Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Ahora, cuando hablas de Bitcoin, hablas de BlackRock y hablas de la SEC. ¡Qué triste! Empezamos el canal en el año 2016 hablando de Bitcoin y llevamos casi 8 años y ahora ya BlackRock. ¡Qué cut! La verdad es que es significativo. Pero bueno, ¿qué sabemos ahora? Sabemos la cantidad de los ETFs, o sea, de los Bitcoins que tiene BlackRock. 500 millones de dólares, el equivalente a 500 millones de dólares, a básicamente unos 11.500 Bitcoins. Aquí está la lista. 11.500, un valor de unos 5.000, por un valor de, pues, 500 millones. ¿Ok? 11.500 Bitcoins. Acciones, fijaos, lo tiene aquí. Valor nominal y número de acciones. O sea, Bitcoin como acción. Perfecto. El que más tiene es el de Grayscale Bitcoin Trust, que tiene 617.000. Pero los va a ir vendiendo progresivamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si tiene una comisión del 1,5% y el de... Y SARS Bitcoin Trust tiene una comisión del 0,30%, pues, blanco y en botella. Me voy al que menos comisión tenga. ¿Soy unos capullos? Sí. ¿Vale? Así que... Aquí tenemos más. Aquí tienes otros que tienen, pues... ¿Qué más están aquí? Este tiene 34.000, este 26.000, este 18.000, este 11.000, 11.000, 9.000, 8.500, 6.000. Fijaos cómo han llegado los nuevos y no os engañamos. Había unos cuantos ya. Este Canadá, 34.000. Alemania, 26.000, casi 27.000. Suecia, 19.000. Suiza, 8.500. Brasil, 7.000. Esto ya está pescado en 10.000, ¿vale? Pero bueno. Al final, la parte buena de los ETFs de contado es que cotizan en bolsa y cualquiera los puede comprar. Pero ya que en España no se puede. Porque son productos muy difíciles. En fin. Todo lo que no sea servir cañas, todo es muy difícil. Luego, lo siguiente paso. Los ETFs de Ethereum. ¿Cuándo van a llegar los ETFs de Ethereum? Bueno, pues las siete propuestas... La reciente aprobación de los ETFs de Bitcoin o de contado de Bitcoin no garantiza la de Ethereum. Hombre, a ver. Si no presenta BlackRock, la respuesta es sí. ¿Vale? Aquí hay siete solicitudes que se esperan. Entre las empresas está BlackRock. Las otras van EG, ArdInvest, Hasdex, Ryscale, Invescora. Llegarán exactamente igual. ¿Vale? Estos son los que han pedido. Isares es de BlackRock. Pues lo aprobarán. ¿Por qué? Porque la única diferencia entre el ETF de Bitcoin y el ETF de Ethereum es que es Ethereum en lugar de Bitcoin. Entonces, si Ethereum tiene algo distinto que no tiene Bitcoin y que es problemático para la SEC, pues lo negaría. Pero si no, para adelante. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si no se aprueba, dirá, ¿qué tiene Ethereum para no aprobar el ETF? Ahí es la pregunta que nos hacemos. Seguramente, a lo mejor, puede ser una acción, puede ser una commodity. ¿Vale? Fijaos. Lo primero, ya lo tiene claro, JP Morgan. El otro, JP Morgan, dice, primero la SEC debe calificar Ethereum como commodity. De manera oficial y sin ambigüedad. Ahí está la diferencia. Si no lo califica. Y esto está lejos de ser un hecho. Si la SEC no califica Ethereum de commodity, pues no puede autorizar el ETF. Los ETFs de Ethereum son basados en futuros, los cuales fueron aprobados por la SEC el año pasado. Este, ¿vale? El ETF de Bitcoin ha impulsado el precio de Ethereum. Y Ethereum y Bitcoin ha caído. Pero lo importante es, tiene que hacer una declaración oficial de que Ethereum es un commodity. O al menos no es un security, luego no sabemos lo que es. Y esto no es tan fácil. ¿Vale? Que tenemos que los tiempos los mandan los que mandan. Hasta que no han estado preparados. No ha entrado BlackRock, Fidelity y demás. Y no se ha aprobado el ETF de Bitcoin. Hasta que no esté preparado Ethereum y demás, no se ha aprobado el ETF de Ethereum. Ahora, ¿por qué nos impulsan la subida de Bitcoin? ¿Por qué no es impulsado? Por las entradas de dinero en los ETFs. A ver, tampoco es que haya entrado mucha pasta. Pensaba yo que iba a entrar bastante más. 700 millones en tres días. O sea, yo pensaba que iban a entrar por varios decenas de miles de millones. Si entran decenas de miles de millones en periodos de meses, tampoco pensemos que va a subir mucho. No nos engañemos. Y luego, la única cosa que nos falta por saber, ¿prestarán sus Bitcoins los ETFs para obtener un rendimiento adicional? Y será divertido. Porque entonces se podrán poner cortos. Aquí son las entradas. Unos 700, el otro 500, el otro 300, el otro 200. Bueno, tampoco es tanto. Pero también hay salidas netas. ¿Vale? El ETF de Grayscale, como el de ProSAR, han entrado, han tenido salidas netas de 1.100. Con lo cual, pues las galleras que entran, como las que van saliendo. En total, aquí tenemos una entrada neta de 600 millones de dólares. Bueno, es mucho. No es el año. No es mucho. A ver, ¿esto va a ser una fuente de subida del precio de Bitcoin? La respuesta es sí. Pero mucho con mucha menos pendiente de la que podíamos pensar. Entonces, ¿a qué estará sometida esta salida? Por un lado, estará sometida a las salidas del Grayscale, a no ser que estos tíos bajen la comisión. Pero no creo que estén muy dispuestos. Y la segunda va a estar sometida a las entradas de empresas y demás. Entonces, si esto se empieza a ver problemas, pues seguramente vaya más... O sea, todo va a ir más despacio de lo que nos gustaría. O de lo que a mucha gente le gustaría. O sea, esto va a ir más lento. Con lo cual, estamos hablando de 2030. Estamos en 2024. O sea, que todavía quedan 5 o 6 años. No nos engañemos. Así que queda tiempo, bastante tiempo, para que esto suba. ¿Vale? ¿Por qué va tan lento? Pues no lo sé. Porque yo... A ver, hombre, a ver. Si tienes un ETF que recaude a 700 millones en 3 días, es una pasta. Pero una vez se acabe la entrada, está iniciado el golpe. No tengo tan claro cuál será el ritmo. Hombre, si entran todos los días... Si todos los días entran 500 millones de dólares, en un año son 100.000 millones, 120.000. Es una pasta. Pueden ser perfectamente 150.000 millones de dólares. Es una pasta de entrada. O sea, que esto va a subir mucho. Pero con una pendiente menor. Y ahora nos dicen, ¿y ahora qué? Los ETFs ya están aprobados. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Tras aprobarse los ETFs, toma de ganancia por parte de holders de Bitcoin. Fue la mayor desde el máximo de 2021. Dice, el lanzamiento de los ETFs fue histórico y caótico. Y ahora dice Glassnode que el ETF, el Halving y el Holding podían impulsar la laza. A ver, el ETF se sabe, el Halving se sabe y el Holding se ha prestado. ¿Qué hay de nuevo? O sea, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos de nuevo ahora con Bitcoin? Nada. La adopción institucional que diga Qatar que compre Bitcoin o compre LTF que diga España o que lo diga Estados Unidos o que lo diga una empresa importante. Pero solo quedan, solo quedan, para Bitcoin solo queda este tipo de anuncios. Pero el resto, decidimos que nuestra empresa tenga reservas del 1% en Bitcoin. Tenemos 100.000 millones, pues metemos 1.000. Por ejemplo. No sé, una cosa un poco extraña, ¿verdad? O sea, ya quedan, queda como poco, pocas noticias, ¿no? O sea, me caso, ¿y ahora qué queda? El niño, después de tener viejos, ¿ahora qué queda? Pues ver cómo crecen, sí, pero 20 años es un coñazo. O sea, nos faltan emociones, ¿no? O sea, como nos hemos quedado sin emociones. Clash Now sostiene que varias métricas sugieren que una parte no trivial de inversionistas trataron de esto como un evento de venta con la noticia. Toma de ganancias para 750, para 75.000 Bitcoin. Pues no está mal, suena bastante importante. Bueno, aquí hay las ganancias que se han hecho. La cantidad de gasto de estos holders es estadísticamente significativa. Los holders antiguos han dicho, vamos a vender Bitcoins y ya está. Toma de ganancias alcanzó su máximo histórico en noviembre de 2021 y ahora pues se vuelve, digamos, tenemos un pico que se vuelve a repetir. Toma de ganancias. Toma de ganancias. Estos eventos son poco frecuentes y a menudo se alinean con los mercados en tendencia alcista que encuentran una resistencia significativa. Los 50.000 dólares son una resistencia significativa. ¿Vale? Pausa antes de que el precio retome el alto. Eso es lo que pensamos nosotros. Hay una pausa antes de que el precio retome el alto. Esto estuvo, llegó a los 49.000 y se cayó a los 42.000. Fijaos aquí el gráfico. Ha llegado a los 49.000, que son casi 50.000. Ha llegado al máximo anterior y pum, retomo. ¿Dónde está el soporte? En 40.000. ¿Cuánto tiempo estará? Pues unas cuantas semanas. ¿Para qué? Pues para recalcular. Dice, llevará algo de tiempo la adopción generalizada de Bitcoin. Que eso lo dice Fidelity. Mi conjetura es que tomará un poco más de tiempo consolidar las ganancias recientes a la que ha llegado el momento. A mediano y largo plazo los ETFs traerán nueva demanda que reactive al alza. Este es un nuevo capítulo, sí. Los tiempos son mayores. A la conclusión que llegan es, oye, ya está esto y hito hecho. Pero los tiempos que para nosotros son como que hubiera cientos de miles de millones esperando. Al final, la razón es que en realidad han sido 600 millones. Entre salidas y entradas. ¿Qué viene ahora? Pues que todo va a ir en modo diésel. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto. Y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos. Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.